I'm back, el príncipe, yeah, now No, 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 no he dejado de pensarte Te he llamado y ya no quieres contestarme Tengo miedo de perderte No quiero que esto llegue a su final, girl Eres mi vida, eres mi luz No soy el mismo si no estás tú Me hace falta ser mis cinco sentidos Y me muero si tú no estás conmigo Eres mi vida, eres mi luz No soy el mismo si no estás tú Me hace falta ser mis cinco sentidos Y me muero si tú no estás conmigo, girl Perdóname si por cosas absurdas algún día te olvidé He sido egoísta y no te quiero perder Espera, no te vayas, solo tienes que entender Que tú y yo somos el uno para el otro Si te vas y que me vuelvo loco De no verte si ya no te toco Eres mi vida, mi dueña, eres mi todo Somos el uno para el otro Si te vas y que me vuelvo loco De no verte si ya no te toco Eres mi vida, mi dueña, eres mi todo Eres mi vida, eres mi luz No soy el mismo si no estás tú Me hace falta ser mis cinco sentidos Y me muero si tú no estás conmigo Eres mi vida, eres mi luz No soy el mismo si no estás tú Me hace falta ser mis cinco sentidos Y me muero si tú no estás conmigo Aún recuerdo el primer beso que nos dimos El sol, el mar y la arena fueron los testigos No digas que no vuelves conmigo Mi destino siempre ha sido contigo ¿A quién engañas? Mira, my girl, ¿a quién engañas? Y cuando yo no estoy siempre le lloras a tu almohada No sigamos más con esta farsa Deja el orgullo y dime que aún me extraña No, 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 no Ya, 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 ya.